Las ánimas de sabores, sin voz Comenzamos El baile de luces ingeniero Sabes Sin voz Iniciamos para ustedes Río Vamos allá Esa noche michelana sale Sin voz Vamos a comenzar para ustedes, bienvenidos Todos los intrepinos forever Esta noche con el ruido de León Sin voz Vamos allá Charly Martínez Iniciamos Si señor Venga a salir de la estrecha para el popo y patty Va a tener que ir en la zona sur de Puebla Si señor Si señor Venga las ánimas de sabores Esta noche es a Miguel Buenavista Sin voz Iniciamos Venga la cumbia Cumbia Sin voz Toda la comisión organizadora Así lo bailamos Perroina Sin voz Toda la gente que se acuerde en la parte de afuera Iniciamos a hacer Sin voz Venga salió de la estrecha para La tanda sin trepinas forever Bravo Gabito Esta noche para Freddy La gente de Bajay de Guerrero Bienvenidos Si 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 sin voz Venga luces Venga luces lobos Vamos a bailar Cumbia Cumbia Sin voz Iniciamos Y este saludo es especial para Toda la gente que nos acompaña San José de Acalco Toda la gente de San Cambo Sin voz Sí señor Bailan las ánimas de sabor Esa noche el sonido Sin voz Cumbia Ya llegó Manuel Baez Que están los fantásticos de Tepa Classo Sorullo Villa Zulipo Nave Que están los chamacos de Salabano de Acalcigo Bailan las muñeas Para todo el barrio, Mix Venga, saludo en especial para Esta noche Fabián Martínez Cumbia Sin bar Para toda la gente de sonido Pantamix Pedro Moreno, Garibaldi Van a bañar a pozos Y la doble S Zam, 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 pura y sin pelo de corazón Venga, la subida Venga, checho a los solitarios Simba, coqueta Simba Ya llegó el famoso Alex Alas Siempre para siempre Simba El Guajaje y su esposa Nayeli Simba Las ánimas de sabores Lumpia sabrosa, irá Simba Venga, micheladas Alex Vamos a bailar Micheladas Alex Cum, 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 cum poz, cum, 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 cumbia Simba Son las comisiones de organizadores, gracias Las ánimas de sabor Ya tenemos la cinta, señores de cielo Sí, sí, sí Venga, saludos para el camarada TV Juan Daniel Díaz Jalvio Toda la gente de Estéreo Max Sí, señor Sí, sí, sí Esto se baila, perdón Vamos a ver El sonido que oye empezar Toda Ignacia Burka Juan Daniel Díaz Jalvio Toda las chulas hermosas sexingrata Madrina de playeras Amigos nuestros, para ustedes comenzamos con este gran tema Sí, señor Las ánimas de sabor Amigos nuestros, para ustedes comenzamos con este gran tema